Escucha pa que entiendas lo que dicen estas lineas Rapeo porque quiero no pa gustarle a las niñas No soy cancer de la esquina y no vendo cocaína Te vendo lineas crudas pa que suenen tus bocinas Yo no te hablo de talento, mucho menos de dinero Lo demuestro en mis textos porque sueno como quiero Las manos se van al viento cuando el evento reviento Del pastel soy la cereza y no te miento Cuando digo me ofrecieron una oferta pa poner un plato en mi mesa Pa venderles estas rimas y vaciarles mi cabeza Se equivocaron de perro, este no trae la correa Cada paso que camino va cayendo la tormenta Las bordales que se escuchan son las que el veneno sueltan Se equivocaron de liga con el rapper que ma rifa Custodiado por mis negros que los topas en las vías Aunque digas no soy nada el cielo me está apuntando Yo no duermo en un rato para escribir lo que hace daño El fracaso mira para otro lado desde hace varios años Desde hace varios años Sigo matando tu estilo con la fuerza de un martillo Anoto de tres puntos y me cuelgo los anillos Tú no vas a competir con la experiencia del colmillo Tengo más certeza y tu cabeza en el piso Aquí no hay estrellitas, puro rapper completo Si te mides por tu ropa y nosotros por intelecto Aquí explotó mi talento 24-0 trabajo tiempo completo Verdades callejeras extraídas del habla del pavimento Hago notar la diferencia Si sepulto ilusiones y profano Tu conciencia es la evidencia De que soy bueno, que si sueno, que disfruto de esta ciencia Carezco de paciencia, no me hables de experiencia Si la tienes por un show que diste en la acera Aquí se gana el respeto en la propa y open mic Hagamos que retumbe el escenario Represento el bombo clap Es el sello de la casa madriguea No hay más, más que nada Damos el 100 Llegar a los oídos de la gente Depende de cada quien El empeño, el alma en cada ensayo Crecen los eventos, crece el talento Blackface y el chébre es el que produce esto Es el que produce esto Es el blackface Si, es el blackface La madriguer estudios Es el blackface Es el black, black, blackface La madriguer estudios La madriguer estudios La madriguer estudios